Estamos aquí en Argentina, estoy al lado del deputado Nahuel, es una escuela de votación. Ustedes pueden ver que aquí hay la presencia de militares, no existe una fila grande para votar. Y yo estoy preguntando aquí para Nahuel cómo es que funciona este sistema de votación. Nahuel, ¿cómo se pasa dentro de este sitio donde se pasan las votaciones? ¿Cómo es esta votación que ustedes no utilizan la maquinita, utilizan papel, no? ¿Utilizamos papel? Bueno, primeramente vienes con tu identificación, hay una presidente de mesa y lo que se ve al lado son fiscales partidarios, que son quienes después van a contar los votos que haya adentro de esa urna. ¿Hay un ahí de Masa, un de Millet, un de Boris? Sí, a veces se llega con todos, en este caso no sé si habrá alguno porque no se pueden identificar. Nadie tiene que saber de qué partido es. Entonces, está la presidenta de mesa que la designa al Estado. Y ahí te dan la habilitación, uno ingresa con un sobre, adentro del cuarto oscuro uno va a ver muchas, muchas boletas. La mano de él aquí, esto aquí es lo que ellos llaman de boleta, ¿no? El papel de votación. Bueno, uno entra, ingresa al cuarto oscuro y va a ver la boleta extendida así, que tiene casi un metro. Entonces uno tiene que ingresar al cuarto oscuro que se llama, que es donde van a estar las boletas. Entonces, la agarra, agarra, acá tenés presidencia, parlamentarios del MERCOSUR, senadores nacionales, diputados nacionales, senadores regionales, gobernador y vicegobernadora, senadores provinciales en este caso y candidato a intendente. Uno tiene que agarrar la boleta, doblarla, hacer todo esto y meterla en un sobre que te dan en la mesa. Y ahí se mete en el... pero esto va en un sobre para que no se vea. Está un envelope. Otra cosa, aquí en Argentina, pessoal, también es lista fechada. Entonces, en realidad, quien escolhe las cabezas aquí del partido, en realidad no es el eleitor, ¿no? Es la partida que escolhe quien va a ser el primero a entrar. En el caso del Brasil, si fueras más votado del partido, vas a ser el primero a entrar. Y así por diante, por orden de votación. Y aquí no, aquí es lista, ¿sabana? Aquí es lista, se le llama lista sábana. Uno cuando vota, vota todo lo que viene. Dale, eso yo quiero, puedo quitar este, que por ejemplo, no me gusta este candidato, ¿puedo sacarlo? Sí, puedes sacarlo y irte a otra boleta y ahí sacarlo. Y agarra el senador de la otra. Sí, exactamente, lo cortas y lo metes. Dale, buenazo, ahí está. ¿Y qué se pasa cuando llega para votar y en el cuarto oscuro ahí no tiene la boleta de Millet, por ejemplo? Que estamos hablando aquí. Suele suceder que, vamos a suponer que, entras vos a votar. Sí. Te manda el frente de todos u otro partido, cualquier partido que sea. Uno ingresa al cuarto, esa persona va, elige la de masa en este caso y la tiene para su voto. Pero si ve las boletas de Millet, agarra y lo que nos está pasando es que las agarran a todas, las rompen, las tiran a la basura, las tiran en la calle. Las ponen adentro y salen. Exactamente, y yo, cuando entro a votar, que venía después de vos, cuando entro y no me encuentro con la boleta, tengo que salir y avisar que no hay boletas. No puedo decir que no hay boletas de Millet, porque si digo que hay boletas de Millet, automáticamente ese voto es totalmente anulado. Sí, porque está hablando de quién se va a votar, ¿no? Exactamente. Yeter por ahí. Exactamente, es voto cantado que se llama. Perfecto. Pero, más una vez, gente, lo que podemos ver aquí en Argentina es que tienes la posibilidad de ver la fraude. Tienes la posibilidad de denunciar. Tienes la posibilidad de, si no tienes la posibilidad de votar tu candidato, puedes reclamar. Y en la hora el problema también acaba siendo resolvido. Pones el papel adentro del sobre, que te dan ahí, y el sobre tiene que estar totalmente cerrado y no se tiene que ver. Si se llegara a ver que tu boleta, la boleta que uno puso adentro del sobre, ese voto es nulo automáticamente porque es voto cantado. Acá en Argentina no se puede decir ni a quién vas a votar ni traer identificaciones de ningún espacio político. Entonces, después, uno ingresa ese sobre en la urna, que va a ser a las 6 de la tarde, cuando cierran los comicios, ellos que están ahí abren esa urna y empiezan a contar voto por voto, papel por papel. Y al final, entonces, cuentan papel por papel y comunican a la autoridad electoral central que... Viene un telegrama, que es una hoja, donde uno tiene que poner qué cantidad de votos sacó cada uno. Ese telegrama se firma, la firma la presidente de mesa, los fiscales y se manda directamente al correo. Dale. ¿Y en cuánto tiempo sale el resultado? Y nosotros, la votación va a cerrar a las 6 de la tarde y nosotros calculamos que a las 10 de la noche ya estarán los primeros números. Dale, dale. ¿Y qué crees? ¿Quieres cambiar para una maquinita 100% informatizado? No. Nosotros lo que venimos proponiendo es una boleta de papel, pero boleta única. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Uno puede ingresar al cuarto oscuro y como no hay nada, como verán, está totalmente cerrado, cuando uno ingresa quizás no se encuentra con la boleta de su candidato. Y sobre todo los partidos más pequeños no pueden tener la capacidad de ir reponiendo. ¿Por qué? Porque generalmente los partidos tradicionales roban, hacen robo de boleta. Entonces, ¿cómo se evitaría eso con una boleta única de papel, que sea una boleta grande, donde uno marca, tiene todos los candidatos y así no haya posibilidad de robar? Pero siempre papel, no electrónico. Ya vimos lo que les pasó a ustedes. Permiso para hablar en portugués. Meus caros, aquí, ainda tem problemas que él está falando, que você entra ali, você tem varias cédulas, você agarra a cédula do seu candidato, basicamente, bota en el envelope y juega ese envelope dentro de la urna. ¿Tem problema? Tem problema. Ele acabou de relatar, né? Às vezes as pessoas, elas pegam ali o papel do candidato que ele não gosta, bota aqui dentro da calça, sai, aí o próximo que entra lá não encontra o papel do seu candidato, né? A chamada boleta. Só que, no entanto, aqui eles conseguem ver quando se passa fraude. No Brasil é necessário que nós, os eleitores, nós tenhamos 100% de confiança no processo eletrónico. A gente não tem sequer a possibilidade de ver se está ocorrendo alguma fraude ou não. E vale lembrar, o Estado existe para servir ao cidadão e não o contrário, né? É o Estado que tem que nos dar explicações e não nós dizermos amém para tudo que o Estado faz. Então, Naruel, muitas graças por invitarme e poder ter a possibilidade de ver como se funciona o processo na Argentina. Graças por estar aqui, Eduardo. Graças, um abraço. Graças, um abraço.